La, 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 la... La, 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 la Déjame, déjame, qué importa si te vas, déjame, 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 cuando quieras hasta allá. Yo no sé que el dolor y mi tristeza ni sufrir. Todo el día abajo es solo parada, que no importa si te vas, que no me acostumbran a nadie en el mundo y yo no te extrañas. Déjame, cuando quieras, déjame, déjame, que no importa si te vas, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras, hasta allá. Siempre he estado sola, me encanta la soledad, canto, río y lloro, de felicidad, pero nada más. Siempre he estado muy sola, no me importa si te vas, de felicidad, pero nada más. Déjame, cuando quieras, déjame, déjame, que no importa si te vas, déjame, cuando quieras, déjame, cuando quieras, hasta allá. Cuando quieras, plazo, 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 Gracias.